Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora comenzamos. Y Mateus Doria afirma que se naturalizará para jugar con la selección mexicana. El brasileño Mateus Doria, defensa de Santos Laguna, aseguró este martes que ya inició su proceso de naturalización mexicana porque su objetivo es jugar con la selección nacional. Tengo objetivos en mi carrera y uno de los principales es pelear por un puesto en la selección mexicana luego de que salga mi carta de naturalización. Voy a pelear por eso, confesó el capitán de Santos. Doria, de 26 años, llegó a México en el Apertura 2018 e inició su carrera con el Botabogo en la Liga Brasileña, equipo con el que jugó la Copa Libertadores de América. En el 2015 pasó del Botabogo al Olympique de Marsella, de la Liga 1 de Francia. En 2016 jugó en el Granada de la Liga para luego fichar en 2018 con los Guerreros. El saquero central reconoció que desde que llegó a Torreón, sede del equipo, se sintió como en casa. Me siento muy contento fuera y dentro del club. Dentro del equipo han hecho todo para que yo me sienta un mexicano más. Por eso tengo en mi cabeza que darme más tiempo aquí. Incluso renové con Santos por cuatro años más, presumió. Mateus Doria subrayó que, luego de su naturalización, si obtiene una oportunidad para jugar con la selección, habrá un beneficio para las dos partes. Si logro ser convocado va a ser muy bueno porque México va a ganar por la competencia que se va a generar, pero para eso debo trabajar mucho en Santos. Sé que los papeles tardan, mientras voy a mantener muy alto mi nivel para poder jugar por México. Doria apoya el talento mexicano. El número 21 del Santos destacó el crecimiento de la Liga Mexicana, que atrae a figuras del extranjero y también da salida a jóvenes valores al fútbol de Europa, como el caso de Santiago Muñoz. La Liga Mexicana ha crecido mucho. Hoy varios jugadores que han jugado en equipos grandes de Europa quieren venir, y jóvenes mexicanos que surgen aquí encuentran proyección para ir a Europa. Desde el 2018, Doria es titular habitual en el equipo que dirige el uruguayo Guillermo Almada, y fue pieza fundamental en el subcampeonato que obtuvo el conjunto en el pasado clausura 2021.